Acá está terminado tu Fox M10 de calibre C35, ya lo potenciamos Vamos a pasarlo por el Crony, lo tengo acá porque estuve precalibrándolo Porque es lo que desmanté la mira Vamos a hacer un tiro, el primer tiro con JCB de 34 grain Y después vamos a hacer otro tiro con JCB de 25 grain Como para que te quede la grabadora de lo que Vamos al Crony, vamos a hacer el primer tiro con JCB de 34 grain Vamos a hacer el primer tiro 996 con 34 grain Ahora vamos a hacer otro tiro Con 25 grain 1121 grain con 25 grain Así que ahí está, terminado, potenciado Después te voy a pasar una foto con las puntas Porque pedí unas puntas de 44 grain Calculo que le tienen que andar muy bien Para que veas la velocidad Así que, trabajo terminado Parece que es más bien, porque no there ni un했어요 Muchas gracias